Las sardinas, esos pequeños tesoros del mar, no solo son deliciosas para nosotros, sino que también puede ser un alimento increíblemente nutritivo para nuestro peludo amigo. En este video te diré los sorprendentes beneficios de las sardinas para perros, tanto enteras como enlatadas, también como ofrecérselas de forma segura, las cantidades diarias generales y también analizaremos los pros y contras de este alimento. No olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Comencemos. Las sardinas son pequeñas joyas del mar, repletas de nutrientes esenciales para la salud de tu perro. Son ricas en ácidos grasos, omega 3, que favorecen la salud cardiovascular, la piel y el pelaje y también contribuyen a la función cognitiva. Además son una fuente excelente de proteínas, vitaminas B, calcio, fósforo y selenio. Ahora bien, ¿sardinas enteras o enlatadas? ¿Cuál elegir? Las sardinas enteras frescas o congeladas son una opción ideal para perros de todos los tamaños, especialmente para aquellos que disfrutan masticar y roer. Ofrecen una experiencia de alimentación natural y satisfactoria y además de contribuir a la higiene dental. Sin embargo, es importante eliminar las espinas y las vísceras antes de ofrecérselas a tu perro. Las sardinas enlatadas son una alternativa práctica y conveniente, especialmente para perros que son quisquillosos o tienen dificultades para masticar. Asegúrate de elegir sardinas enlatadas en agua o aceite de oliva, sin aditivos artificiales ni sal en exceso. Ahora vamos a ver los pros y contras de las sardinas para perros. Los pros, alto valor nutricional, sabor atractivo para muchos perros, versatilidad para ofrecer de diferentes maneras. Los contras, alto contenido de sodio en algunas presentaciones, posibles molestias digestivas si se consume en exceso. Ahora vamos a aclarar algunas dudas sobre la sardina y los perros. Las sardinas enteras. Es importante retirar las espinas de las sardinas enteras antes de ofrecérselas a tu perro. Las espinas pueden causar molestias digestivas, perforaciones intestinales e incluso asfixia en algunos casos. Así que no se la des sin antes quitarle las espinas. Para retirar las espinas, por ejemplo si son sardinas frescas, abre la sardina por la mitad con un cuchillo afilado y extrae las espinas con cuidado, utilizando pinzas si es necesario. Y si están congeladas debes descongelarla ligeramente, ya que así será más fácil de manipular y quitarle las espinas. Ahora las sardinas enlatadas. Si eliges sardinas enlatadas, deben ser en agua o aceite de oliva, sin aditivos artificiales, sal en exceso, ni salsas o condimentos. Estas opciones son más saludables para tu perro. Evita las sardinas con aceite vegetal, ya que este tipo de aceite puede ser perjudicial para la salud de tu perro. Ahora bien, ¿las sardinas las damos sola o complementada? Las sardinas pueden ofrecerse como un snack nutritivo o como parte de una dieta balanceada para perros. Si las ofreces como snack, asegúrate de que la cantidad sea adecuada para el tamaño, edad y nivel de actividad de tu perro. Observa cómo reacciona tu perro al nuevo alimento y ajusta la cantidad según sea necesario. Si las incluyes en la dieta, consulta con el veterinario para determinar la cantidad adecuada de sardinas para complementar la dieta regular de tu perro. Es importante que la dieta de tu perro esté completa y equilibrada, incluyendo proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos, vitaminas y minerales. Ahora te daré unas recomendaciones adicionales. Introduce las sardinas gradualmente en la dieta de tu perro para evitar molestias digestivas. Observa la reacción de tu perro después de consumir sardinas y consulta con el veterinario si presenta alguna inquietud. No olvides que el agua fresca siempre debe estar disponible para tu perro. Ahora bien, te diré las cantidades generales de sardinas enteras como snack para perros. Estas son solo cantidades generales de referencia. Debes consultar con el veterinario para determinar la cantidad exacta de sardinas enteras que tu perro necesita, considerando su tamaño, edad, nivel de actividad y estado de salud. Para perros pequeños menos de 10 kilogramos, una sardina entera por día está bien. Perros medianos de 10 a 25 kilogramos, dos sardinas enteras por día. Perros grandes más de 25 kilogramos, tres sardinas enteras por día. Comienza con una sardina entera y observa cómo reacciona tu perro. Asegúrate de que las sardinas estén bien cocidas, si las ofreces enteras. Retira las espinas y vísceras antes de ofrecerla. Corta las sardinas en trozos pequeños para facilitar su consumo. Ofrece sardinas como parte de una dieta variada y equilibrada. No olvides el agua fresca. Las sardinas son un alimento nutritivo y saludable para la mayoría de los perros. Ofrecidas con moderación y de forma segura pueden aportar una gran cantidad de beneficios para la salud de tu perro. Recuerda que la alimentación ideal para tu perro debe ser personalizada, considerando su raza, edad, nivel de actividad y estado de salud. ¿Te animas a incorporar las sardinas a la dieta de tu perro? Cuéntalo en los comentarios. Y si ya lo has probado, ¿cuál ha sido la experiencia de tu peludo amigo? Ahora bien, ¿sabías que los caldos de pollo casero también pueden ser un complemento beneficioso para la dieta de tu perro? Descubre por qué en el video que te dejo aquí en pantalla, donde hablo sobre los beneficios de los caldos de pollos caseros para perros. Hasta la próxima.